Esto fuera, un pie aquí y otro afuera, haciendo todo lo que yo quiero allí. Hay que negarse a sí mismo, hermano. Eso es un lugar. Eso no es servirle a Dios, es separarse para Dios. Estamos estudiando la serpiente de bronce, que representa a Cristo como la don de la vida. La don de la vida. Acuérdense que, mira, el pueblo israelí fue mordido, picado por las serpientes. Serpientes venidosos que mataron a muchos. Y sin embargo, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Ajá. Una serpiente de bronce para que todo aquel que viera la serpiente no muriera. No muriera. Hiciera una serpiente espiritual. Lo que pasa es que si ellos sabían, si el pueblo israelí sabía que el Señor en todo tiempo los iba guiando por el desierto, los iba por oyendo, tenía que tener la confianza totalmente en Él. Así mismo es. Pero ahora le da la oportunidad de algo hecho por el hombre, mandado por Dios, que el bronce y una serpiente para que ellos la viera. El que fuera mordido cuando mirara la serpiente de bronce. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor ahí? ¿Sabe lo que hace el Señor ahí? Probar la obediencia del hombre. Probar la obediencia del hombre. Exacto. Y mirar a serpientes. Porque si la serpiente de bronce no representa, no, no, no significa nada. Porque es algo material, es algo hecho por el hombre, mandado por Dios. Pero el Señor está probando al pueblo la obediencia. La obediencia. Y ahí hay que estar juntos, que no quieren obedecer. Ok. Si no obedecen, dijo el Señor, si no me obedecen a mí, que no me ven. Porque dice que Él habita en la oscuridad, nadie lo ve. Ok, pues ahora voy a probar a este pueblo si me obedece, siquiera viendo la serpiente de bronce que le puse para poder salvar su alma. Es así, Él la puso como un símbolo, para que la pidieron como una bandera, un asta. Para que digan que todo el mundo en el desierto, que fuera picado, mordido, para que la serpiente ardiente tipifique el pecado, la desobediencia. Y mirar a la cruz, porque eso era lo que tipificaba. Fuera salvo y sanado de aquella mordida. Y eso es lo que el Señor nos muestra. Aunque usted esté pasando por la prueba más grande que usted esté pasando, hay una cruz. Que representa a Cristo, que pagó el precio por usted, que usted no está solo. ¿De qué cosa venda? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Sí, y en segunda vez, yo no sé, dice que Ezequiel quebró todas las cosas de Baal. Porque a fin de cuentas ya querían adorarse a serpientes. Eso era una cosa terrible, hermano. Sí, porque yo no estaba mirando a Dios, estaba mirando a las serpientes. A las serpientes ya lo estaban idolatrando. Porque usted sabe que este pueblo vivía siempre de las imágenes y de los dioses. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que nosotros somos bien duros de servir. Somos bien duros. No queremos, y a veces nos hacemos nosotros mismos duros para no creer en Dios. Porque tenemos todo lo de Dios en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra vida. Somos parte de esa creación. Aún la imagen de nosotros es parte de la creación y la magnitud de la grandeza de un Dios que usted no puede ver por su pecado, no lo puede ver. Pero si usted se puede mirar hacia sí mismo, usted es creación de Dios, hay su imagen y semejanza. Yo no necesito mirar una culebra para mirar a Dios, que Dios está sobre esa culebra. Pero el hombre duro de servir, siempre... Dios siempre tiene que estarle acomodando el camino. Siempre, ¿verdad? Busca una razón para desobedecer. Dios siempre está acomodando el camino. Siempre. Siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha estado bendiciendo. Siempre ha estado proveyendo. Siempre nos tiene salud. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptarlo. Y es duro, porque al final de cuentas, el hombre debe darse cuenta nada más que de ir a un hospital y ver cómo un niño es, de pequeñito. Y después ir a ver a ese niñito en la calle destruido, por nuestra propia falta de respeto y humildad a Dios. Porque nosotros somos lo que enseñamos a los niños. Y esos niños han sido dañados por lo mucho que se les da o por lo mucho que se les niega. No hay una estabilidad de enseñanza. No hay tiempo. No hay nada. Todo es... Ahora, si nosotros hemos llegado hasta estos momentos y todavía estamos hablando de Dios, el que no ha hecho lo posible, el que no ha hecho lo posible, para encontrarse con ese Dios, no puede ser que yo le esté mintiendo. No puede ser que todo el mundo sea mentiroso. Hay alguien que cree a Dios. En los tiempos de antes, Moisés creyó a Dios. Elías creyó a Dios. Eliseo creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. ¿Y por qué se hace tan difícil en nuestros días? Que lo tenemos todos. Y aún tenemos al Espíritu Santo que antes no estaba. Y nosotros seguimos en la misma desobediencia. Bendito Dios, aleluya. Si no me dan, no doy. Si esto no llega, no doy. Si esto no... Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es por fe y gracia. Fe en la grandeza y misericordia de Dios. Gracias por la muerte del Señor Jesucristo. Y fuerza y fortaleza y salud y enseñanza a través del Espíritu que vive en la tierra y en nosotros. Amado Dios, aleluya. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a despertar? Lo que pasa es que, como digo yo, hermano, lo que dice la serpiente de bronce, la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, tipifica la salvación a través de Jesucristo. El Señor a nosotros nos da la oportunidad de ver a Cristo en estos días, en estos tiempos. Nosotros como iglesia, el Señor nos dice, mira a Cristo. No, no mires a los lados, no mira atrás, no volvés a tu mirada atrás, mira a Cristo. Y a Cristo ahí está, fue puesto en un madero y fue sacrificio por nosotros, hecho sacrificio por nosotros. Es lo que tipifica, ¿verdad? Solamente a través de Él podemos obtener salvación. Amén. Alabado Dios. Exacto. No, hermano, y tanto eso que a veces usted le habla de Cristo a la gente y le dice, no, que yo no voy a la iglesia, no, que le voy a un chorro de hipócrita. No, hermano. Si viene, es uno más. Procure que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque usted no va a dar cuenta por el hermano. El hermano va a dar cuenta por su vida. No sé qué yo le digo, claramente, cuando usted va, el que dio la vida por esa persona fue Cristo. Amén, aleluya. Y tomaría yo que la iglesia esté llena ni que sea de hipócrita, pero no estamos oyendo palabras de Dios. ¿Quién sabe si un día esas cizañas se conviertan en trigo? Amén. El que vete nosotros se dedicará a Cristo. Ahí es que esté el punto, hermano. Es que venga como usted esté, que el Señor es el que va a hacer la obra en usted. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Nosotros estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Va la palabra como está escrita. Porque aquí no se le está quitando ni se le está añadiendo. Hay un alma que entra por la puerta. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como venga, hermano. Nosotros estamos preparados. Miren, pues si hay un hermano que hay que orar por él, oramos por él. ¡Gloria a Dios! Hermano, le ofrecemos el plan de salvación, porque ese es el propósito que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a juzgar ni a condenar a nadie. Porque Él es quien condena y quien sana y salva. Sí, Señor. ¡Aleluya! Díganle usted. Nosotros el propósito es llegar a la palabra. Que la palabra y el Espíritu de Dios son los que caminan y los que transforman. Amén. La palabra, lo que Dios le quiere pedirle, Señor, unción de tu palabra para que tu palabra penetre en los corazones. Que tu palabra, Señor, sea entendida. Que afine nuestros oídos para que podamos entender cuál es tu plan en cada uno de nosotros. Por eso no hay que pedirle a Dios que nos muestre cuál es tu plan conmigo. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, hermano, el plan no se va a realizar. Porque esa es la que nos da la... Es como que usted alimenta su barriga con arroz y chela, carne, pernil, sancorcho. Así es la palabra. Nos alimenta espiritualmente. Si nosotros juzgamos al mundo, vamos a encontrar miles de defectos en el mundo. En el hombre que está en el mundo. Igualmente el mundo, el hombre que está en el mundo va a encontrar miles de defectos en nosotros. El deber de nosotros es ser diferentes a ellos. Dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Tú a ellos. La crítica, mira, hermano. Eso es el asunto. Predicar a Cristo. Exacto. Pero pase lo que pase. Exacto. La crítica. El Señor le decía a los discípulos, vayan y prediquen este evangelio. Y si usted ve que no le dice, se acusa de hacer la física caminando. Y esa sangre no cae sobre usted. Porque usted cumplió. No va a haber excusa en el día de mañana. Porque si ya... Yo le prediqué a esa persona y se perdió porque quiso. Porque conoció el plan. No le presenta el plan. Y el propósito es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahora está en usted. Si lo quiere o no lo quiere. Porque por eso el Dios dio dos caminos. El de la vida eterna y el de la perdición. Salvación y perdición. Escoge el que usted quiera. Aquí está. Aquí está. El Señor dijo, hazle serpiente. Cualquiera que mire a la serpiente va a vivir. Le dio la emoción. Ahí está. O sea, ciertamente él castigó al pueblo. Por su desobediencia y por su murmuración en el desierto. Pero también le dio la oportunidad de que cualquiera que quiera esa serpiente pudiera vivir. Exacto, hermano. Sí, porque cuando vio que eran azotados, empezaron a decirle a Moisés, órale a tu Dios para que nos mande una ayuda porque está muriendo bastante gente. Con el problema de la serpiente, con el problema de la serpiente, ¿verdad? Ayer lo oí una noticia de una epidemia de sapos que hay por ahí cerca. Un pueblo por ahí, no me acuerdo ahora, el pueblo. A las de Moisés. O una epidemia de sapos, hermano, y el pueblo no haya que hacer aquí en Estados Unidos. Se coman todos los mosquitos. Sí, pero la gente está turbada. Yo con un chiquitito aquí, los sapitos, cuando abro la puerta del pato, me pongo a barrer y se me envuelven en las matas. Y me han vencado encima y yo salgo volando. Yo soy una cucaracha que salgo volando. Hermano, no es fácil. Y yo digo, ay Dios mío, ¿verdad? Las plagas van acabando, hay que tener cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios. Se meten en las flores, se meten en las flores. Oiga, sí, esos sapitos y... En las hojas de Guinea. En las hojas de Guinea se hacen así. ¿No, sí? A los ojos de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos al texto abrio que está en Juan 3, 14. Gloria a Dios. Léemelo, Yarina. Juan 3, 14. Alabanza, gloria a Dios, aleluya. Jesús, aleluya. Amén. Jesús, Aún. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Verdad? Pues ya estamos hablando, ¿verdad? Sobre este tema, ¿verdad? De cómo Moisés levantó la serpiente fue un mandato de Dios. Amén. ¿Verdad? Para que el pueblo tuviera la fe, la confianza, ¿verdad? Que iban con un Dios poderoso. ¿Verdad? Dice que el que pone su fe en Cristo levantado en la cruz alcanza eterna salvación y vida. Ese es para nosotros. Amén. Amén. Y el que mira a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Dice, Cristo sería levantado para dar vida al creyente. Amén. Al creyente, no los que están afuera. Porque muchos creen de lejos. Dice, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso digo él, hay que creer. Él que cree que él. O sea, que hay que mantener su fe creyéndole a Dios. Todos sabemos que Cristo es el Cordero Santo que dio de Dios, quien llevó sobre sí nuestros pecados. O sea, él murió, pero usted murió, por mí no fue María, ni fue José, fue Cristo el que murió en la cruz. María tuvo su episodio engendrado por medio del Espíritu, tuvo su hija, pero muchos están basados en que María fue la madre de Jesús y que queremos que creen en ella. El que murió en la cruz fue Cristo por nosotros. El que pagó el precio fue Cristo por nosotros. Ella fue un instrumento usado por Dios para tener a su hija. No sé cómo se lo explica la gente, no lo quiero entender, hermano. Ahora mismo, mire, hermano, ahora mismo viendo esta situación en la que el pueblo, ¿verdad?, se encontraba en el desierto desanimado, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Y murmurando, ¿verdad?, por todo lo que estaba pasando. Y van desanimado. ¿Verdad? Pero el Señor, Dios se molestó, ¿verdad?, y envió ese montón de serpientes que los mordiera. Y hubo mucha mortandad de muerte, pero sin embargo el Señor también mandó a Moisés que hiciera ser serpientes de bronce. Ahora mismo nosotros estamos viviendo, no con serpientes, pero si se da cuenta con la pandemia. Porque, mire, muchos estamos desanimados en la iglesia, ¿verdad?, pero ¿dónde está la fe que el Señor ha puesto en nosotros? ¿Verdad?, que dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que hay una pandemia allá afuera fuerte, pero los hijos del Señor tenemos nuestra fe y nuestra confianza, que Él es el único Dios Todopoderoso que nos cura con su sangre preciosa, ¿verdad? Y, ¿verdad?, dice, pero este era cristiano y se fue, pero el Señor así lo quiso. Él no sabe por qué el Señor se lo llevó. Él ya tenía un lugar preparado allá para Él, ¿verdad? Y el que no, porque todavía el Señor lo quiere tener aquí porque predica su palabra. Entonces nosotros estamos viviendo lo mismo como el pueblo de Israel en el desierto. No podemos temerle a la muerte, hermano, porque la muerte llega hasta en su cama. Y no sabemos, porque mira, ahora mismo hallaron muertos el esposo de una de las sobrinas mías. Y una cosa grande, que ella tiene dos hijas, mi hermana, esta es la que pastorea allá en el bronco, tiene dos hijas de hembra. Y el año pasado le mataron a la chiquita, tiene una niña de un año, le mataron al papá, saliendo de un club. Y ahora encuentran al papá de la otra, que tiene ya 12 años, muerto en el apartamento tres tíos. Y ya el Señor se le había revelado al papá, que estaba pasando por una depresión, una situación fuerte. Pero yo sé que predica no le faltó. ¿Qué? Y las 12 hijas, se han quedado las dos niñas huérfanas. ¿Tú sabes triste qué es eso? Ojalá nos venga a ser de para acá. Y me quieren llevarme a mí para allá, para que le ayude en la obra. Y todavía mi misión aquí no se ha terminado. Aquí estamos empezando. Sí, amén. Aquí, señores amigos, vente para acá para que me ayudes. Estamos empezando aquí, eso nada. Luego caminan un restante. Y como yo para Santo Domingo, para Santo Domingo yo no voy, yo me voy a quedar aquí. Sí, si Dios no lo manda, aprecio para allá. ¿No? Porque me mande para allá vos, si Dios no lo permite. Cuando Dios apuntó este día, Él sabe que usted va a ser la maestra. Y el pastor mío de allá, de mi línea, se quedó triste. Todavía va a ser la hermana. Y voy a ser para atrás cuando voy de visita. Y yo no todavía. Porque no se envió de Dios. Yo mire, mire en mi casa ahora mismita. Y yo era la maestra allí también, y la tesorera. En mi casa ahora mismita, yo estoy en él, yo orando. Y yo le digo, oren, que no tengo nada en la cabeza. Todavía no hay plan. Porque no tengo ningún plan. Porque yo creo que Dios tiene todo escrito. Y el día que se lleve a cabo, el día de Dios va a llegar y Dios me va a dejar saber si vendo o no vendo el lugar. Si me mudo o no me mudo. Porque donde quiera que yo vaya, Dios va a estar conmigo. Y voy a hacer lo mismo. Cuando no pueda salir a la calle, doblo rodillas y cuernos. Y oro. Eso es lo único que sé hacer. Donde quiera que vaya, lo va a seguir haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Sí, que lo mismo estoy aquí. Pero voy a esperar a la dirección y la confirmación de lo que Dios quiere. De lo que Dios quiere, sí mismo. Que yo haga. Dice en Juan 3, 14, 15. Dice, el mismo Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, que Cristo murió. Por usted, por mí, y nosotros estamos aquí, ¿qué? En el plan de él. Gloria a Jesús. Porque usted no ha venido aquí porque usted ha querido, sino porque el Espíritu de Dios lo trajo. Así es que decimos, ay, que fulano vino porque yo lo traje. Trajo el Espíritu de Dios. Porque ese es el hambre y el deseo de usted buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado. Cuando usted se levanta con el propósito de ir para la iglesia, ese es el Espíritu de Dios que está en usted. Que sabe que tiene hambre y necesidad de Dios. Y es el que lo impulsa a usted a visitar un templo. Porque aquí usted viene a oír palabras de Dios. Usted dice, no, yo me quedo en la casa, que yo oro, que yo oigo la música, que si yo... No hay como la iglesia. Es como yo digo, la iglesia, usted viene, usted estuviera en la casa, la mente estuviera en la cocina metida, porque no sale uno de la cocina, no está en la casa. Y si ahora cinco minutos está el teléfono, que si el muchacho, que si mami, que dónde está, que si... Hermano, no hay una comunión. No puede ser, no. Yo hasta me tranco en el toile, hermano. Cuando quiero leer la Biblia o me pierdo por rato, usted me va a encerrar en el baño. Y me dice, ah, ¿dónde está la mujer mía? Porque si me voy al cuarto, él está con la puerta, ya adentro, ya sale, ya adentro, ya sale. Y en el toile, por lo menos hay privacidad. Pero es verdad. Y uno tiene que buscar ese momento, a veces sola con el Señor. Usted quiere estar solo. Cuando yo, todo el mundo se va, yo me quedo solita en la casa. Ay, qué paz, qué tranquilidad. Gloria a Dios. Porque usted necesita tener una paz y un acercamiento con el Señor muchas veces. Y aquí en la iglesia, usted viene, por lo menos hay palabra de Dios. Alimenta su espíritu. Hermana Amelia estaba loca por estar en su casa, en la iglesia. Porque ella le hacía falta la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y es cuando el espíritu de Dios, mire, a mí, la gime. Son las cosas de Dios cuando usted tiene el espíritu de Dios. Porque uno sabe que aquí por lo menos una hora, dos, se la dedicamos a Dios. Sí, amén. Completamente. Amén, alabado Dios también. Sin que nadie nos esté molestando. ¿Qué se va a cocinar hoy? ¿Qué se va a comer hoy? No, olvídense de todo eso. No, olvídense de todo eso. Mamá no me vivía hoy. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno tú eres, Señor. Bueno, vamos a leer entonces dos, cuatro y cinco. ¿Dónde está Oscar? Amén, amén, amén. Alabado Dios, aleluya. Cuatro y cinco, pa. Cuatro y cinco. Amén. Amén. Números 21, cuatro y cinco. ¿Después? Después partieron al monte de Or, camino de mar rojo para rodear la tierra de Don. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan y agua y nuestra alma tiene sostillo de este pan y miro. Que bueno, me da la gracia. Y verdaderamente, ¿verdad? Como todo ser humano va, perdiendo, perdiendo, perdiendo siempre, buscamos las cosas materiales antes que digo la, el Señor en su palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero, como todo ser humano, siempre buscamos nuestra necesidad primero, nuestra comodidad, queremos el pan, queremos el agua, queremos vivir bien, ¿verdad? Si nos forzamos y sin trabajar, sin buscar primeramente el pan de vida, el que nos muestra el camino, el que nos dice lo que tenemos que hacer. Pero, dice su palabra, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y verdaderamente que eso es algo que se dijo desde mucho tiempo atrás y todavía en esos tiempos. Todavía hay mucha gente que dice, no, dice, yo este, yo no hago esto, ah, si no me dan, si no me dan algo, ah, siempre, siempre quiere hacer algo, pero recibir algo. Amor, adiós, aleluya, y verdaderamente que necesitamos, primeramente, tener conocimiento de nuestro Señor y saber que Él está al control de todo. Y seguir buscándolo, y seguir buscándolo, y se puede hacer allá. Amén. Si, dice que, una cosa de este momento que estaba pasando el pueblo ahora mismo, Ustedes, recuerden que ellos iban pasando pueblos por pueblos, por pueblos, muchas veces tenían que pelear, para poder cruzar por ciertos pueblos, y aquí vemos que hubo un altercado con el rey de Ará, ataca a Israel, y ahí hubo muchos muertos también donde fueron atacados. Y el mismo Dios los entregó, que eran de los cananeos, los cogieron prisioneros. Y cada vez que ellos pasaban por ciertas situaciones difíciles, se desanimaban, por decir, pero si Dios nos sacó de allá de Egipto, ¿por qué razón estamos pasando tanto trabajo para llegar a esa tierra prometida? Por estar en un desierto, hermano, mire, al que está pulido, y pasando hambre y necesidad, y todo lo que ha pasado a ese pueblo, no es fácil. Y esos desiertos que son calurosos y calientes. ¿Pero trabajaban más duro en Egipto? Más fuertes, pero que tú nunca te acuerdas de lo que dejaste atrás. Tú no vas a mirar lo que hay adelante. Y bajo lápiz, trabajar duro en ese sol, tallando piedras, haciendo ladrillos, sembrando, cosechando para el faraón, trabajando duro, porque el pueblo de Israel, no lo vamos a poner que un pueblo débil. No. Salió un pueblo fuerte, porque dice que los egipcios temieron del pueblo porque eran hombres corpulentos.